De regreso a lo que fue este primer juego de la temporada en casa para los Águilas de Mexicali. Finaliza esta primera serie de dos encuentros, Venados de Mazatlán, Águilas de Mexicali dividiendo los primeros dos encuentros. El pasado martes el triunfo para Mazatlán, siete carreras a una. Hoy contesta Mexicali, nueve carreras por cuatro detrás del gran bateo de Luis Juárez, en donde todo comenzaba. Lo mencionamos, la apertura del encuentro, la apertura en casa para Mexicali y todo un gran espectáculo, fiesta, luces, juegos artificiales, un poco de todo. Dentro de lo que fue este, lo que prometía ser un duelo de picheo, a mil cargajeo, a Javier Solano, los últimos dos lanzadores del año en la Liga Mexicana del Pacífico. La ofensiva iniciaba para Mexicali con imparable productor de Ricky Álvarez en la primera entrada. Robertson cruzaba el plato, se ponía en el frente. Sí, bueno, la respuesta rápida en la segunda entrada con este doble de Brian Hernández, anotaba Kyle Hunker y Corey Brown, que habían llegado por boletos en esa segunda entrada. Buena amenaza por parte del equipo de Mazatlán. En la cuarta entrada, dos a uno el juego, venía esta jugada que se van a la repetición, ya se había marcado el out. Finalmente, el imparable de Brian Hernández, otro imparable más de Carlos Muñoz y se iban al frente, tres carreras por una. Tomaban control del juego hasta la parte baja de la cuarta entrada, viene este doblete productor de parte de Luis Juárez. Junius Kivetancur cruzaría el plato, se acercaba Mexicali solamente por la mínima, tres carreras por dos detrás del binero imparable. También doblete productor este de Ramón Urias, cruzando el plato los Spikes de parte de Luis Juárez. Tomaban la ventaja de cuatro, cinco carreras de cuatro los ailes de Mexicali en esta cuarta entrada, cuatro por tres. Sí, parecía que iba a ser suficiente después de que Kyle Hunker conectaba cuadrangular, empataba el juego en esa sexta entrada. Pero en el cierre de la sexta entrada, ahí está el cuadrangular del bateador designado Luis Juárez, que tuvo tremenda noche. Luis Juárez manda al frente al equipo una ventaja que ya no iba a dejar, cinco carreras por cuatro. Otras dos más para Luis Juárez con ese imparable en la séptima entrada, en ese rally de tres carreras para Mexicali. Cruzaría el plato Álvarez y G. Rutherford. Finalmente vendrían las acciones a la novena entrada, con rodada de las paradas cortas de parte de Eric Rodríguez. Mexicali conseguía el out 27 gracias al picheo de Jake Sánchez y se apuntan el encuentro. Nueve carreras por cuatro y de esta manera obtienen su primera victoria de la temporada. Mexicali con un buen encuentro en cuestión de la ofensiva de manera colectiva. El picheo del bullpen hizo su gran trabajo, solamente era imparable permitido en diez hombres enfrentados. Lo combinamos con el trabajo de parte de Javier Solano. De pronto, es que es solamente una carrera permitida extraicional, lo que le permite que no consiga su salida de calidad. Estadio lleno, 17 mil aficionados. El juego lo ganó Javier Solano, uno ganado, cero perdido. Pierde Sergio Valenzuela, que tiene números de cero ganado, un perdido. Primer cuadrangular para Hanker, primer cuadrangular para Juárez. Y pues bueno, mañana hay acciones a las 7.30 de la noche. Tenemos comentarios antes, previos al juego número dos. El número dos aquí, el número tres, el primero de una serie ya normal de tres partidos. Ahora será exactamente serie de fin de semana. Arrancan los Águilas de Mexicali recibiendo a los Venados de Mazatlán, tras dividir los primeros dos juegos de la temporada. En nombre de mi compañero Eduardo Mesa, servidor Pedro Gutiérrez.